Se me quiere salir en el corazón del pecho, hacían el monólogo tan rápido en mi vida, de nada de estas cosas, no las he esperado por hoy, y bueno, cuando siempre he llegado a este tipo de reconocimiento, pues, es difícil encontrarme cualquier pensamiento, porque él me da un año exacto, pero estoy muy honrado, muy honrado, y agradecido. Nos vamos a traer todo lo que está preparado para que el reno se empiece. Pero ahora, creo que es una casa de Clemente para nosotros, ha sido el hogar de todas las cosas bonitas que el Puerto Rico ha vivido dentro de este deporte. Por supuesto, en la parte mía, pues, con la parte con lo que creyeron también, por esas llaves, pero realmente con el equipo de hace años, pero de la casa, increíblemente, es algo mágico, y yo espero que siga eso. ¿Qué te parece el primer puertorriqueño que se llevó aquí a Hummeral y que no se ha retirado de la selección? Bueno, y sé que siempre tiene que haber el primero que rompieron. Me tocó a mí esta vez, pero yo espero no ser el último. Yo espero que salgan muchísimas más estrellas, que salgan muchísimas más jugadores con el compromiso que este servidor lo hacía, y creo que es muy importante, muy necesario para nuestro país, que nuestro deporte nacional, de alguna manera, resurja mucho más, aún más, que haya esfuerzos para ellos, porque, de alguna manera, debemos rescatar a nuestro país, y que mejor, que mejor forma que, bueno, dando, colocándolo dentro de nuestra soberanía deportiva. La soberanía deportiva es muy importante, ha sido muy importante por una lucha, que todos sabemos, pero, si ganemos de entrar en los políticos, creo que pueden surgir muchos más. Y eso es muy importante.